No te perdí, nos perdimos los dos y cuando muere la noche nace otro día Extraño tu piel y tú extrañas mi voz y aunque fue lo mejor te pienso todavía No te perdí, nos perdimos los dos y cuando muere la noche nace otro día Extraño tu piel y tú extrañas mi voz y aunque fue lo mejor te pienso todavía Hoy desperté y recordé lo que pasó y no pudo ser Tu presencia nunca quiso escaparse de mis brazos al amanecer Tú eras mi mal, mi veneno, mis drogas, mis perjuicios Pero la vida me enseñó que tengo que alejarme de los vicios De tu amor era un adicto, mi ansiedad entró en conflicto El uno te dejó ir, pero no te necesito Si me preguntas lo que fue, fue un suicidio placentero Y acabé siendo todo lo que no quiero Te di mis lágrimas, te di mis páginas, te entregué todo Y me despojo de lo que me hace daño Ni te imaginas lo que yo siento cuando estoy solo Y me libraré cuando sepa que no te extraño Quiero hablar del olvido, pero no te he olvidado Yo te cargo conmigo, pero eres mi pasado Lo que yo no pude, el tiempo lo resuelve No vuelvas pero vuelve No te perdí, nos perdimos los dos y cuando muere la noche nace otro día Extraño tu piel y tú extrañas mi voz y aunque fue lo mejor te pienso todavía No te perdí, nos perdimos los dos y cuando muere la noche nace otro día Extraño tu piel y tú extrañas mi voz y aunque fue lo mejor te pienso todavía Si contamos los errores al final no dan las cuentas Tomamos decisiones sin saber a qué te enfrentan Sucios labios impregnados con sabor a hierba y menta que llegan a mi cabeza Y hacen que me arrepienta de haberte conocido Con no haber reconocido que la mitad del tiempo quise hacerme el ciego Y aunque no hay sonido que iguale tus gemidos Cada gota de odio va apagando el fuego y no te esperará mi cámara el día de hoy Ni te escribiré al despertarme mañana porque me convertiste en un ser que no soy Y a un pájaro cantor no le cortarán las alas Y si, te extraño bastante, tengo un vacío constante Ya sé que me guardan las entrañas Decidí que era suficiente y entendí finalmente Que si estás solo no te engañas No te perdí, nos perdimos los dos y cuando muere la noche Nace otro día Extraño tu piel y tú extrañas mi voz Y aunque fue lo mejor te pienso todavía No te perdí, nos perdimos los dos Y cuando muere la noche Nace otro día Extraño tu piel y tú extrañas mi voz Y aunque fue lo mejor te pienso todavía No te perdí, nos perdimos los dos Extraño tu piel y tú extrañas mi voz Te pienso todavía, no te perdí, nos perdimos los dos Y cuando muere la noche, nace otro día Extraño tu piel y tú extrañas mi voz Y aunque fue lo mejor, te pienso todavía